Ahora sale pa' la calle porque está sola Llega hasta todo lo que se gana Ahora nadie la controla Dice que es mejor salir y vivir soltera Que no da explicaciones Porque no está pa' relaciones Ella tiene nueva vida Y se va a abarachar Que ahora está pa' fiel Y que ya nada es igual Con el raro su sentimiento Y no tiene que pensar Que tequila es su rumbo Llega y quise su salida Y aunque Dios se lo usa Pero se lo bendiga Ella tiene su calle, tiene su agote Como se pone en la y en la y alote Es que ella es así Le gusta el party, la fiesta es desorden Mira como se suelta Esta pa' que me bote Es que ella es así Ella tiene nueva vida Ella tiene nueva vida Y se va a abarachar Y se va a abarachar Que ahora está pa' fiel Y que ya nada es igual Con el raro su sentimiento Y no tiene que pensar Que tequila es igual Que tequila es su rumbo Y el wiki su salida Y aunque Dios se lo usa Pero se lo bendiga Ahora sale pa' la calle Porque está sola Llega hasta todo lo que se gana Ahora nadie la controla Dice que es mejor salir Y vivir sostera Que no da explicaciones Porque no es tan pa' relaciones Ahora sí te la puse dura Ahora sí te la puse buena De toda esta bala pa' la calle Ya tú me conoces Más ni la viura Dice que todo está bien Que siga cantando pa' la mami Que este año la pillamos Que este año se dejó la mano Viste que hay locura Ahora le dicen la dura Que tequila es su rumbo Y el wiki su salida Y aunque Dios se lo usa Pero se lo bendiga Mira, mira, mira Directamente desde la base Con el maestro DJ Kong El South King Studio Nadia Re con mi compañía Ella tiene nueva vida Y se va a abarachar Que ahora está pa' fiesta Ahora no hay quien la coja Y que ya nada es igual Convelaron sus sentimientos Y no tiene que pensar Dice que no se enamora No se vuelve a enamorar Ahora sí te hizo la dura De South King Studio La psicología No se vuelve a enamorar